Muchísimas gracias a todos aquellos que están dejando comentarios, me gusta, thumbs up, pulgar arriba, que comparten en redes sociales y me dicen cosas. Me entero de dónde son, desde cuándo me ven, cómo les impactan estas predicciones, en fin. Y con ellos, que los considero pues mis amigos porque me conversan cada semana, quiero conversar un poco, mostrarles lo que me han escrito y bueno, responderles algo si cabe. Y tú, si estás apurado, tienes mucha prisa, quieres ir directo al punto o sientes que no eres mi amigo y no tienes nada que escuchar, bueno, mira, no pasa nada. Avanza el vídeo hasta que lo veas en colores, es ahí que comienza. Así que si te quieres quedar, habrá incluso una sorpresa. Te adelanto, números de la lotería. Varios, Lorenzo, saludos Stuart, muy acertado tu tirada, gracias. Ariel R. Presente, como siempre, desde Argentina. Elisabeo, sí, es certero, soy pareja de un Aries y en efecto es lo que pienso y me doy cuenta. Yuli Enríquez, muy acertado en amor parejas, excelente horóscopo, gracias Stuart, gracias a ti, Yuli. Gracias Emiliano. Vanina Yael, te queremos Stuart, sos el mejor. Muy lindo, muchas gracias. Sí, ustedes también forman parte de mi vida, por supuesto. Igual, Vanina Yael, siento que acertás siempre en el área laboral, fantástico. Vera Rivera, hola a todos, besos, excelente horóscopo, siempre esperado cada día. Ojalá llegue alguien para ti, Silvia Dobati. Sandra Rengifo, muy acertado Stuart, gracias, mi signo es Géminis, siempre me sale, soy de Colombia, abrazos. Ya bueno, el nombre ya tú sabes, S-T-U-A-R-T, Stuart. Pero muchísimas gracias, Sandra. Saludos también, Sara, gracias, Sandra. Gracias, siempre los miro, gracias, Gabriela. Jesús Méndez, son de gran utilidad tus predicciones en nuestras vidas. Deseo que Dios te llene de bendiciones. Celebro ser de utilidad, es la idea. Bendiciones para ti también, Jesús. Gracias, Sugei Morales, saludos también para ti. Ana Rosa, Guarnis Malasquez, como siempre muy acertado. Stuart, otra vez el nombre. Todo lo que me dices respecto a lo laboral y el amor sale muy cierto. Saludos desde Perú y que sigan los éxitos para ti. Muchas gracias. Y bueno, así, cada semana, yo agradezco. Bueno, son solamente, vamos, los últimos que han llegado. Tengo muchísimos y, por supuesto, me encanta recibirlos. Sigan dejando mensajes. Me gusta, thumbs up, pulgar arriba. Compartir en redes sociales, como siempre les digo. Bueno, así se genera un círculo virtuoso, hermoso entre ustedes y yo. Ahora, quiero mostrarte otra cosa, lo que ofrecí en cuanto a números de la lotería. Ingresas a nuestro sitio web, arcanos.com. Buscas el horóscopo de hoy. Aquí ves el enlace. Entras al horóscopo y en cualquiera de los signos puedes ver números de la lotería minuto a minuto. Para cada signo zodiacal. Buscas tu signo y buscas el enlace de lotería. Pongamos Leo. Esto está calculando en base a la numerología y al nombre del signo. Y te da en esta fecha en que estoy grabando esto y en este minuto. Te entrega estos cuatro números que ves aquí. Esto va cambiando todo el día. Y puedes emplear estos números para jugar estas loterías de tres o cuatro cifras. O incluso de más, porque ya tú puedes hacer tus propias combinaciones multiplicando o sumando. Pero son los números base que arcanos.com le entrega a cada signo zodiacal minuto a minuto, todo el día, todos los días. ¿Cuándo debes usar esto? Yo te sugiero, te aconsejo emplearlo en el mismo instante en el que estés a punto de comprar el boleto de lotería. Ahí tienes los números. Y si ganas, compartes. Y si no, pues nos cuentas, que igual es compartir. Hola, Acuario. Te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com, siendo esta la semana 25 de 2019. Damos inicio a esta sesión, como ya es habitual, desplegando la primera capa de Arcanos del Tarot. Formato tirada astrológica horoscópica 12 casas. 12 son también las zonas del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, que el horóscopo de la salud de arcanos.com analiza para cada signo zodiacal. No vas a encontrar nada más completo en internet. Por eso, si estás en YouTube, verás que sale un enlace en estos momentos. Púlsalo. Si no, lee la descripción de este video. Encuentras el enlace. Si no, Google busca horóscopo de salud. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Trabajo. Comencemos con eso. Has cometido errores. Tienen que ser subsanados cuanto antes, porque no te están viendo bien tus superiores. Y esto obviamente es un riesgo para ti que no debes asumir. Trabajador dependiente profesional de Acuario esta semana. Y no solamente tienes que resolver esto porque sí, sino que además puedes enfrentarte con personas que de alguna forma se han visto perjudicadas por esto. Mucho cuidado. Vamos a ver qué nos dicen los dados georrúnicos al respecto. Y mientras los voy desplegando, te invito a que leas cada día nuestro producto estrella, el horóscopo de hoy de Arcanos.com, que Google con toda generosidad posiciona en primer lugar a nivel mundial cuando buscas lo siguiente. El mejor horóscopo de hoy. Como ves, este factor de búsqueda es un sello de calidad en sí mismo y eso siempre lo agradecemos. Por eso, si estás en YouTube, verás en estos momentos un enlace que aparece en pantalla. Púlsalo. Si no, descripción del vídeo. Si no, haz la búsqueda. Pon la prueba. Encuéntranos. Lo que otros digan podría afectar más incluso que los mismos errores que tú has cometido. Porque esto haría que todo se magnifique, que todo se haga más grande de lo que en verdad es. Entonces tienes que resolver esto cuanto antes para que nadie se sienta afectado, para que nadie se vea perjudicado. Yo sé que de pronto esto puede implicar ciertos cambios que no quisieras tú asumir, pero ¿qué hacemos? Lo primero es resolver esto, porque se lo debes a todos, te lo debes a ti mismo también. Y a la larga verás que a pesar de que parezca que se ha producido una pérdida y que parezca que eso te hace retroceder, a la larga no, porque al contrario, tu actitud te dignificará. Tu actitud hará que tu imagen mejore, se haga más grande, se haga más sólida. Es la idea, ¿no es verdad? Entonces asume esto con todos los costos que conlleve. Agotado el tema laboral profesional, recuperamos herramientas mánticas. Comenzamos con amores ya. Ahora, parejas, novios, enamorados, esposos. Todas las parejas tienen conflictos. Todas las parejas afrontan situaciones de crisis. El reto es salir airoso de estas situaciones, manejarlas de la mejor manera, que nadie salga herido. Es lo que ustedes tienen que hacer. Amor, parejas, acuario. Esta semana, novios, enamorados, esposos. Y precisamente, pues, parece la mayor carencia que tienen, ¿no? La desinteligencia al momento de manejar, de administrar las situaciones de crisis. Salir de ellas tranquilos, siempre con una palabra amable. Esto está faltando. Hombre, de acuario, comenzamos contigo. Amor, parejas. Lo que pasa es que tú tienes, pues, la actitud equivocada de que de pronto, con ciertos silencios, habrá calma, habrá paz. Yo sé, el silencio siempre genera tranquilidad, pero no cuando se debe hablar, pues. Cuando uno tiene que hablar, tiene que asumir su responsabilidad, decir lo que tiene que decir. No por cumplir, no por salir del paso, no por, en fin, ya diré cualquier tontería para que la crea y no me esté molestando más. No. Esto tiene que ser real, profundo, del alma, del corazón. Salir desde tus entrañas como una verdad poderosa que tu pareja sienta. Esa es la verdadera paz. Eso genera unión, siempre armonía. No entenderlo así implica que tenemos un problema de pronto más grave, ¿no? Y esto te puede llevar a situaciones en las que incluso la relación comienza a estar en entredicho y enfrente a situaciones de ruptura. Entonces, ya sabes, no calles cuando tengas que hablar. A ver, mujer de acuario, amor, parejas, vamos contigo ahora, dados, runa, a trabajar, se ha dicho. A ver, tú no has querido asumir ciertas cuestiones que te tocaban, te correspondían. De alguna forma, pues, has tenido la actitud, hasta cierto punto, pues, cómoda de endilgarle ciertas cuestiones a tu pareja. Bueno, mira, ¿qué decir al respecto? Puede que incluso te hayas basado en que no, tiene más capacidad que yo, que tiene más fuerza, más energía, su visión de las cosas es otra. Lo hará mejor. Yo me quedo ahí mirando. No, no debió ocurrir así. Puede que incluso esto hasta sea un masaje momentáneo al ego de tu pareja. Pero, repito, momentáneo. Esto no se sostiene. Esto no dura así, ¿no? Es necesario que asumas que en ciertas situaciones, pues, tendrás que ensuciarte los zapatos, figurativamente, ¿no? Y no permitir que tu pareja lo haga todo porque va a llegar un momento en el que se canse y ahí van a comenzar los conflictos. Llegará un momento en el que se dará cuenta, oye, pero esto se suponía que era de a dos, ¿verdad? Sino de qué estamos hablando. Porque, claro, en esa actitud cómoda tú cada vez, pues, le endosarás más y más cosas y más cosas hasta que ya no aguante y reviente. ¿Queremos llegar a eso? Asumo que no. Entonces, haz lo correcto. Muy bien, agotado el tema romántico para las parejas. Recuperamos herramientas, pero no salimos del amor. Solteros ahora. Ahora, a ver, los que están solos, que no tienen pareja y que parece que se quieren meter en problemas, qué ganas de buscarle tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro. A ver, mira, amor, solteros, acuario, esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja y que si siguen así, no la tendrán en toda regla, ¿no? Porque las cosas se tienen que hacer bien. Ya te digo por qué. Hombre de acuario, amor, solteros, comenzamos contigo. No cometas el error de enredarte con una persona que tiene una relación en marcha. Yo ya sé que esta es una situación súper clásica. Oh, sí, me va muy mal con mi pareja. Oh, que casi ni nos hablamos. Sí, que duerme en el sofá y yo, en fin, vivo en la casa de mi madre. Mira, te pueden contar todos los cuentos que quieran, pero lo concreto es que hay una situación no resuelta. Y no solamente eso, sino que además parece que no te están contando toda la verdad. La verdad, pues mira, es profunda y tú solamente conoces la punta del iceberg, ¿no? Del iceberg, si lo pronunciamos así. Debajo, en las profundidades del mar, ahí está toda la verdad. Entonces, tomar decisiones en cuanto a eso, elegir cursos de acción basado en muchas mentiras y verdades tergiversadas es receta segura para el desastre. Y no solamente eso, sino que además, algo que ignoras más aún, es lo que siente la pareja de esta persona. Y te puedes enfrentar a una serie de problemas que te aseguro no quieres, no necesitas en tu vida eso, piénsalo bien. Mujer soltera de acuario, vamos contigo ahora. Amor, vamos, dados, runa, volvemos. Amor, algo quedó inconcluso, algo quedó en espera, algo quedó sin terminar. Y tú, pues, diciendo, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no continúa esto? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no podemos retomar esto donde nos quedamos? Y, bueno, pues, tener una vida juntos y tal. Lo que pasa es que esta persona, pues, no tenía eso en mente. Sus intenciones desde un principio eran que esto fuera algo simplemente episodico, momentáneo, fugaz. En fin, lo que ocurrió, lo que fue, no lo que tú creías que podía ser. Entonces, el inconveniente aquí es que no hubo sinceridad de su parte. Se comprende que esto te genere una serie de emociones negativas, de tristeza, en fin, de enfado, de rabia por haber sido engañada y tal. Pero ya está hecho. Lo importante aquí, y es algo que tienes que entender, es que, a final de cuentas, que esta persona ya no esté en tu vida es lo mejor que puede haber ocurrido. Yo sé, tú no lo verás así. Pero, ¿cómo me dices esto? Pero si yo tenía todas mis esperanzas puestas en esta persona. Es así cuando uno se aferra a sueños imposibles o a situaciones que son absolutamente irreales y que no nos han sido comunicadas en su amplitud y en su verdad. ¿Qué se va a hacer? Es parte de la vida, hay que entenderlo, hay que lidiar con esto y a otra cosa. Que puede haber otra cosa para ti, pero déjate pues ya de estar pensando en esta persona que no te dio ni te dará nada. Agotado el tema romántico, amoroso, solteros, vengan herramientas. Vamos con el tema final, el que cierra esta sesión, dinero, negocios, finanzas. A pesar de todos los problemas que has tenido, a pesar de todas las dificultades que se mantienen, hay una luz de esperanza, hay una posibilidad de crecimiento, hay una persona que vendrá al rescate. Vamos allá, dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti, Acuario. Claro que, ten presente que estamos hablando de negocios, no de caridad. Entonces, esta persona vendrá al rescate, sí, pero cobrará lo suyo. Y aquí es donde tú vas a tener que ser pues sumamente cuidadoso, cauteloso, para evitar que una situación en la que tú das la mano, pues oye, se te van hasta el brazo y el hombro. Claro, entonces hay que defenderse en todos los planos, el más importante de ellos, pues es el legal, contractual, que todo esté sumamente claro. Porque yo te digo, esta es una situación que definitivamente te conviene, pero no en situación de indefensión. Jamás, estando tú desprotegido frente a esta persona que arrasa con todo. Entonces, si actúas de manera inteligente y además defendiéndote y no dejando ni un solo flanco al descubierto, saldrás bien librado de esto, con éxito, con ganancia, con crecimiento. La confianza excesiva, más bien, puede ser tu perdición. Entonces, muy atento, siempre analizando todo y protegido como ya te dije, porque esta persona apenas te vea con distracción, puede hacer cosas que ni imaginas. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Hola Siri. Buenas tardes, Stuart. Busca en internet Acuario Hoy Arcanos. A ver, déjame pensar. Mira lo que he encontrado en internet sobre Acuario Hoy Arcanos. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial.